¿Cómo inició el sueño de ser dueña de su lote propio? Vine acá a Santa María buscando los lotes y encontré con un ejecutivo de ventas donde me explicó el tema y me dio las facilidades de pago y bueno, ya se hizo realidad mi sueño. ¿Cómo se enteró del programa de referidos de Centenario? Por teléfono, explicándome que Centenario había sacado un programa de unas tarjetas Visa para referir a sus clientes y así mismo beneficiarse para pagar su lote o en el hogar, para algunos gastos que hay necesarios siempre en el hogar. ¿Qué fue lo que más le gustó del programa? Que es muy, muy fácil porque uno del aplicativo puede desde ahí referir a sus clientes o sus datos personales del cliente y de uno mismo. ¿Qué le diría a otros propietarios que aún no son parte del programa de referidos? Que se animen porque es muy fácil, ellos pueden entrar en el aplicativo y desde ahí referir a sus clientes y así mismo se benefician ellos mismos pagando sus lotes o así mismo para hacer algunas compras en el hogar que siempre es necesario.